En breves instantes estará arrancando el encuentro, el segundo 15, entre Danilo versus Gallo. Gallo representa Pindal, Danilo representa Arenillas. Arrancó el partido, Ecuador y José Barro poniéndote lo mejor en videos. También saludamos a nuestra afición deportiva, a nuestros compatriotas que viven por distintas partes del mundo. En España, Italia, Alemania, Francia, Suecia, Suiza, bueno y en distintos lugares donde nos siguen a través de las redes sociales. Uno para Danilo, cero para Gallo. Mbate uno, recibe cero. A ver, Edvard. Eso, ahí está Edvard. Va a batir. Iguales, uno a uno. Dos a uno. Ratificamos. Ha sido pasada la bola y el referee dio batida para el otro lado. ¡Si! 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 ¡Ya! Esa bola más infantil Que se vayan a poner Se eleva Gallo Y la pone al medio Marcador en el partido 2 a 2 3 a 2 Bate 3 Recibe 2 Bate 2 Recibe 3 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se eleva Danilo Malacatos y se la pone atrás del servidor. Lo ha descabezado. ¡Gracias! Buena salvada de cierro. ¡Gracias! 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 3 a 7. Embate Edvar. Recibe Fierro. Alza el servidor. Y remata Danilo. Les recordamos que de este lado están jugando dos hermanos Sarmientos. Creo que los ven ahí en este lugar, en este momento, ellos son hermanos. Este es Edvar y su hermano. Buena salvada de Fierro. Se eleva Danilo. Ahora, trata de ponerla atrás, pero se la saca Gallo. Y la gente reclama. Ahí, en la parada, no lo menos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ya aprovecha! ¡Vamos! ¡Ya aprovecha! 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 Ahí lo vemos a mi pana, Jackson Goddard, que está de árbitro. Ahí lo pueden apreciar ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Se pone reñido este partido, señores y señoras, porque se acaba de empatar 9 a 9. ¡Gracias! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! La apuesto kayo. A nueves Punto para El Gallo Punto para Pinal Equaboli José Barba Ponerte lo mejor En videos Suscríbete Al canal Y dale un like Síguenos en Facebook José Barba Rogel En Instagram José Barba Rogel 1962 Y en Twitter Arroba José Barba Rogel Niño para atrás Para atrás Para atrás Azدي Mara A Ha terminado el partido Ha ganado aquí el Gallo Nos encontramos aquí con Gallo Que ha representado aquí a Pindal Ha sido el ganador de este partido Se ha enfrentado a Danilo Gallo ¿Usted qué nos puede decir al respecto del mismo Para Ecuador y José Barba, el canal de YouTube? Ha salido un buen partido Representando a nuestro patrón Que es Pindal Y ha votado todo lo que uno puede ¿A quién le dedica el triunfo? Aquí a la afición deportiva de Pindal Que apoya en todo lo que es el ecuabole ¿Lo ven por distintos lugares? Hay estos videos que pone ecuabole y José Barba Y a la afición deportiva ¿Qué le dices? Nada, que practiquen este deporte Que es bueno aprender a todo Para hacer este deporte Hay muchos compatriotas por diferentes partes del mundo ¿Qué les dicen? Un saludo a lo mejor Un saludo para todos los que se encuentran por allá Que vengan, apoyen al deporte que hay en Ecuador Que es el ecuabole Bueno, listo Ahorita han sido las palabras de Danilo No sé antes de felicitarlo Perdón, de Gallo Ecuabole y José Barba Tu canal de YouTube Que te pone lo mejor en videos